Hace 10 años conocimos a Juancho cuando ganó el reality, el gran hermano del pacífico. En aquel programa confesó su orientación homosexual. Muchos se escandalizaron, pero el quiteño supo ganarse el respeto del público. Ahora no oculta que está casado. Yo estoy casado ya un año, bueno, para unión de hecho. Y con mi esposo llevamos ya 5 años juntos. ¿Te gustaría tener hijos? Porque siempre me hacen la misma pregunta, ¿te gustaría tener hijos? A mí me gustaría tener hijos. Ah, por supuesto, como todo mundo, entonces es algo lógico. Claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, Ricky Martin es padre de gemelos y recurrió a inseminación artificial y vientre de alquileres. ¿Pero cómo harías para tener hijos? ¿Tú has pensado? O me toca... Que es la parte más fácil. O me toca un vientre de alquiler, que hay que ser millonario y hacer inseminación artificial. Bueno, hay muchos métodos. ¿Cuál? No lo sé. El proyecto de tener un hijo no está ahora en mi mente. Espero que en un futuro sí, porque todo el mundo quiere tener hijos. Habrá alguna oportunidad quizás más adelante. Por el momento igual estamos, Juan José y yo, con la hija de él, que ya es una chica adolescente. La hija de su esposo, Juan José Marríquez, ya está en la universidad. El bailarín vio crecer a la jovencita. ¿Un inicio cómo tomó la situación para un adolescente que su papá viva con otro hombre? ¡Feliz! Ella dice, ya no tengo un papá, tengo dos papás. Claro, tengo dos papás y tengo una madre. La pareja tiene una empresa de eventos en la capital. Y a diario, en sus redes sociales, suben fotos juntos. Las fanáticas elogian la pinta del esposo de Juancho. Bueno, Juan José ha dicho, ¿sabes qué? Intentemos no subir fotografías en las cuales puedan ser ciertas sugestivas para la gente que tengan comentarios que no nos gustan ni a ti ni a mí. Pero también, por otro lado, sabemos que estamos exentos de cualquier comentario. Juan José es una persona que no solamente es bello por fuera, sino también por dentro. Es un hombre demasiado inteligente. Entonces, no hay que temerlo. No somos adultos, llevamos cinco años juntos. Ha sido una relación bastante estable. Entonces, los comentarios que se puedan dar en el Instagram, todo el mundo los tiene, ¿no? No, ha sido positivo, a eso me refiero. Si no que se le van de bola a tu esposo. A eso voy, o sea, ¿cómo reaccionas tú? No eres celoso. Con que me ama a mí todo lo demás, no importa. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.